Vale, definitivamente voy a intentar que esta sea la última noche que lo duermo en la calle. O sea, me he movido aquí a una especie de portal en la acera, como veis. Porque es que en el parque me han picado un mosquito aquí. Aquí me ha picado un mosquito, aquí me ha picado otro mosquito. En los dedos me ha picado, bueno, aquí me he tocado en esta mano. Hace frío. Si tienes una tienda de campaña y un saco de dormir y una manta, para no pasar frío y no te toquen ningún mosquito, vas a dormir bien. Pero a palo seco es un horror. Bueno, pero bueno, quería ver la experiencia de esta buena vez en mi vida. Y esta vivida, madre mía, qué horror. Bueno, actualización de cómo llevo la noche. Ya he cambiado el sitio donde he dormido como tres veces. Pero definitivamente tienes que dormir con una manta o algo porque hace muchísimo frío. He decidido que ya dormir, pues, me he tirado a la toalla. Porque, mira, había conseguido dormir metiéndome las manos dentro de la chaqueta. Y con la cabeza metida dentro, ¿vale? Porque así tenía como calor aquí. Pero tengo tanto frío en las piernas que me despierto constantemente. Así que nada, he entrado a un 7-11. ¿Vale? Como veis aquí. Esto es muy gracioso porque entré en el 7-11. He dicho al chico si podía cargar mi móvil. Y ahí me ha dejado un taburetón de poder sentarme. Y aquí estamos. Vamos a pasar el resto de la noche yo creo que por aquí sentados. Dentro de este 7-11 para no pasar frío. Y dormir poco esta noche, la verdad. Así yo creo que aprovecharemos el día siguiente sin duda. A ver qué tal sigue la noche. Vale, a ver. Tengo muchísimo hambre. Yo creo que, como os he dicho antes, ayer comí como solo dos tacos pequeñitos en todo el día. En total fueron como 18 pesos lo que me gasté en total en comida ayer. Estoy muerto de hambre. Y más aún con el hecho de no dormir, pues obviamente provoca esto. Por eso es muy importante que durmamos muy bien en las 8 horas diarias. Entonces estoy mirando aquí opciones, ¿vale? De diferentes productos. Y yo creo que lo que me va a pillar va a ser estas galletas. Que como veis están a 11 pesos. Y son todas estas galletas. Alfredo, ¿quién sale en el vídeo? Aquí estoy con Alfredo. Es el que me está echando una mano aquí y ya está acompañando. Si no, vas a comprar esto. ¿Cuánto es? Vale, 50. Ahí está. Bien. Bien, Alfredo. Aprobado. Perfecto. Menos de 50 pesos. A disfrutarlas. Bueno, ya estamos aquí. Con el niño aquí encima, ¿vale? Para que veáis. Y hemos tenido que hacer recuento de, claro. De cosas que hemos comprado ahí en billetes. Por ejemplo, como puede ser el metro. Para ir hasta el estadio y volver. Luego la propia entrada del estadio. Y luego después también, pues eso restado a lo que teníamos. Nos hemos contado. Y actualmente aquí ya tenemos. Esto es todo lo que tengo yo en mi cartera. Y tenemos 413 pesos ahora con nosotros. ¿Vale? Para que lo tengamos claro. Pues acá os digo un lío. Que esto va a ser un poco complicado. Como son pesos. Si no son euros, que son menos cantidad. Es muy complicado llevar la cuenta. Pero aún así vamos a intentar llevarla al día. Empezamos a ir a cuatro ya con 430 pesos. Está muy bien. También hay que contar que hemos dormido en la calle. Si no hubiéramos, nos hubiéramos gastado unos 180 o 200 pesos más. Pero principalmente uno de los objetivos que quería era ese. Para acumular un poco más de pasta. Y poder hoy seguir haciendo intercambios. Seguir trabajando. Y seguir acumulando eso al máximo posible. ¿Vale? Al final recordemos que 413 pesos. Aunque parezcan muchos billetes. No hagan de ser 20 euros con 50. Vamos a seguir con el día. Y os cuento que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar el día. Es por la mañana. Hace un día espléndido hoy en Ciudad de México. Así que no me enredo más. Y vamos a darle caña. Adiós. Y con esto me gustaría agradecer a Hostinger. Por patrocinar este vídeo. Y por ayudarme aquí con este reto. Y es que básicamente Hostinger lo que es. Es el mejor sitio para hospedar tu hosting web. Que para la gente que no sepa lo que es hospedar tu hosting web. Básicamente después de lo que nos ha pasado estos últimos años. Realmente encontramos que la solución más fácil a emprender un negocio. Es hacerlo a través de una página web. De manera online. Y para ello. Para poder crear una página web. Necesitas guardarla en algún tipo de almacenamiento. Eso es el hosting web. Entonces hay empresas que te ofrecen este servicio. De la mejor forma posible. Pero hay cosas que tienes que tener en cuenta. Hay muchos puntos. Muchos servicios de atención al cliente. Y muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Antes de contratar un hosting web. Porque Hostinger lleva muchísimos años en el sector. Tiene un servicio de atención al cliente excelente. Y además si escribís desde este vídeo. A través del link de abajo en la descripción. Y ponéis el código SERGEVEGUERÍA. En cualquiera de sus planes tenéis un descuento extra. En cualquier suscripción. Así que ya sabes. Tienes abajo el link. Para poder activar tu nuevo hosting web. Y empezar a crear esa página web. Que tantas ganas tienes de crear. Sigamos con el vídeo. Hasta ahora habíamos estado vendiendo en el reto. Barritas de chocolate y piruletas. Tenemos que conseguir buenas oportunidades. Mira por ejemplo. Botellines Guadafone. Aquí te vienen 8 botellines por 30 pesos. Si, tenía que venderla a 10 pesos. Hoy quiero vender algo que no sean dulces. Hola buenas. 35 pesos. Perfecto. 35. Ahí van. Muchas gracias. Estas botellas las tenemos que ventilar en poco. Yo creo que estas botellas en una hora. Bueno, menos de una hora. Lo hacemos. Y si las vendemos todas. Son 12 botellas a 10 pesos la unidad. Son 120 pesos. Y me han costado 35. Así que sería un margen de unos 85 pesos de margen. Vamos a intentar vender. Tenemos aquí la caja. Nos hemos puesto más frescos para ponernos a vender ya por la mañana. Esto es increíble. Ya es despertarte. No es desayunar, no es café. Es vender. Esto es la maravilla absoluta. Algo que salgo en conclusión de tener que vender en la calle. Es que al principio no te apetece porque te haces salir de tu zona de confort. Pero cuando estás en una situación como la mía. En la que necesitas ese dinero para poder comer o para poder dormir. Y que no quieres volver a pasar otra noche ahí fuera. Y pasando ese frío que habías pasado por la noche. Os prometo que he cogido esas botellas de agua con mis mayores ganas. Para poder venderlas y ganar algo de dinero. Las botellas de agua tienen algo que es curioso. Porque todo el mundo realmente podría beber botellas de agua. Pero a no ser algo tan como... No sé cómo hablaros. O sea, cuando tú comes una chocolatilla es como un pecado. Como algo que es irresistible o que te apetece. La botellas de agua al final es algo que... Bueno, sí, tengo sed. Bien bebo. Entonces no es como ese efecto del dulce de la gente compra. Aún así estamos vendiendo bastante. De hecho, teníamos 12. A nosotros nos quedan 5. Llevamos poco, ¿no? Sí, 7 minutos llevamos. 7 minutos, vale. O sea, sabíamos que se va a vender bien. Fácil. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta también. Porque no es esa oferta irresistible de... Hostia, sí ponme uno, me apetece. Si no, es más bien... Oye, me viene bien por el calor que hace un poquito de agua. Hola, buenas. Perdonad por molestarles. Me llamo Sergio, vengo desde España. Y estoy aquí en Ciudad de México. Veniendo diferentes productos. Hoy como hace este sol. He decidido vender botellas de agua fresquitas pequeñas. No se nos interesaría. Estoy viendo las unidades a 10 pesos y las dos unidades a 15 en oferta. ¿Me da las dos, por favor? ¿Dos? Perfecto, sí. ¿Me quedan las dos últimas? ¿Dos? Pues toma las dos últimas para ti. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias. Que vaya genial. Adiós. Let's go, bro. ¿Quién es el maestro a la venta? Suscríbete al canal, me cago en la hostia. ¿Estás contestado? ¿Cuánto? 14 minutos, bro. Bro, 14 minutos. Dime en YouTube quién vende más rápido que yo. ¿Te has visto? Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya te la he vendido. ¿Qué te pasa? Como veis, en tan solo 12 minutos conseguimos vender esas 12 botellas de agua. Así que decidimos volver al Walmart y comprar más productos para poder seguir vendiendo en el parque. Vamos a comprar más productos ahora. Estábamos pensando, Juan y yo, en hacer algo como un pack, ¿no, tío? Sí. En plan, vender botellines de agua y ofrecer alguna chocolate o algo, rollo 10 pesos cada unidad. Y si las compras juntos, 15. Por cierto, el costo que nos ha costado los botellines de agua, 35 pesos. Hemos facturado 95 pesos. Hemos hecho un beneficio de 60 pesos, es decir, 3 euros en 10 minutos, 12. Sí, 14 minutos. 14 minutos. De hecho, yo pensaba que iba a tardar un poco más, o sea, increíble. Así que nada, vamos a probar productos y que la bola siga girando. La verdad es que este supermercado tiene bastante sensación de un supermercado español. Bueno, supermercado español, pero tiene cosas raras, por ejemplo. Estas son las Lais de aquí. Se llaman sabritas. Son las Lais, ¿eh? Sabritas, tú. Sí. Lo que voy a hacer es otra vez la misma antes. Un pack de estos de 12. Pack de estos y barritas de chocolate. Vale, al final he sacado cajas de mamut de chocolate, las que hemos vendido ya antes, y 12 botellines de agua. Así que eso, 32,50. 35, sale más rentabilidad de las botellines de agua, pero me apetece venderlo en el pack, que yo creo que se va a vender bien. ¿En el pack, a cuánto? Entonces va a ser 10 pesos cada uno y vendiendo los dos a la vez, 15. Una cosa que me gusta mucho de la venta en la calle y la venta ambulante es que te forja. Que llevas tantos noes, el rechazo es algo que a todo el mundo le viene bien decidir. Es algo porque es un entrenamiento. Entonces, bueno, el caso es que yo lo agradezco un montón, el llevarme estas experiencias, y el ver, pues, joder, que el dinero cuesta ganarlo, y que cuesta vender los productos, y que la gente te dice que no, y está a su bola. Pero no te lo tienes que tomar personal, te lo tienes que tomar como que en esa situación a esa persona no le apetece y ya está. Con la venta yo creo que tenemos que cambiar un poco la imagen de lo que es vender en sí mismo. La gente se siente culpable vendiendo, pero realmente vender es ayudar. A lo mejor a esta persona necesita tenerse un aquí en el botellín de agua ahora por la mañana. Lo único que tenemos que encontrar es a las personas adecuadas, a ese mínimo porcentaje que realmente está dispuesta a comprar, y ayudarles en ese aspecto. Así que esa reflexión por ahí respecto a la venta, porque me parece muy interesante. Aquí están ofreciendo perros para adoptar en la calle. Qué bonitos, ¿eh? ¿Soy más de perros o de gatos, chicos? Bueno, por los comentarios. Hemos acabado de vender todos los productos, y hemos hecho cálculos, y han salido en total de 112 de beneficio. ¿Qué beneficio? O sea, el gasto, o sea, el 180 de facturación, gastos de 37,5. Entonces, 112,5 de beneficio. Muy bien, muy contento. Unos 6 euros así. Así que nada, ahora vamos a aprovechar que estamos en este bonito parque, vamos a dar una vuelta, y vamos a disfrutar de todo lo que nos tiene que ofrecer. Espero que hay experiencias que tenemos que vivir. Vamos allá. Bueno, chicos, aquí estoy con mi amigo, ¿cómo te llamas? Juan Ramón. Juan Ramón, que nos ha ofrecido un poema a cambio de alguna donación, así que vamos a donarle, pero le he dicho que a cambio que no lo tenía que leer. Así que vamos a escuchar. El poema se titula Beso, y aquí está, Juan Ramón. Hola. El poema se llama Beso, y empieza así. ¿Qué no daría por un solo beso tuyo? Me pondría alas y volaría. Cerraría los ojos para recordar este bello momento. El sentir tus labios junto a los míos. El dulce sabor, también, llegando a mis labios. Es algo para emocionar, que alegraría mi corazón. Esos labios sedosos, de esa tierna boca, de tan dulce sonrisa. Que no quisiera hacer lo tuyo por un beso tuyo. Yo no sé qué te daría. Qué bonito, chicos. Ahí tenéis Juan Ramón, un artista. La plaza del Parque México. ¿Te pueden encontrar por aquí? Sí, diario ando por aquí. Vale, perfecto. Manda un saludo a la gente. Saludo a todos y tengan un bonito día. Al terminar de vender todo, aprovechábamos que hacía muy buen día y que había muy buen ambiente en el parque. Y decidimos quedarnos para ver qué actividades había y qué cosas podíamos hacer para pasar el día la mejor forma posible. Aquí no todo es vender, también es disfrutar. Y hemos aprovechado que estamos aquí en el Parque México, que se llama, en Ciudad de México. Que es una chulada de parque. O sea, literal, los parques más bonitos que he visto en mi vida. Ya que hay un ambientazo brutal, hay clases de bachata, hay partidos de fútbol, hay clases de afrotrap, o sea, de todo. Es increíble el ambiente. Y nada, vamos a disfrutar un poco, vamos a ver este hermoso parque que está por aquí. Ahora que nos tiene que contar. Por cierto, aprovecho para decir que todo el mundo que se suscriba al canal este mes, estoy donando dos céntimos por cada suscriptor que ganaré durante esos 30 días. Los acumulo y al final del mes se los daré a gente que lo necesita aquí en México, ¿vale? Así que si queréis apoyar a esta causa, suscríbete abajo y unirte a la familia. Mira, chicos, aquí ya en Ciudad de México está habiendo puestos de la calle de tacos, pero veganos. Es la comida de siempre, pero una comida vegana. Y decidimos, como siempre, buscar un sitio barato y que, en definitiva, pudiéramos comer bien. Y encontramos un pequeño puesto en la calle en los cuales vendían tortas a 58 pesos. Eso es un equivalente como a unos 2,50 euros. Además, la torta es un alimento perfecto porque es lo suficientemente grande como para partirlo por la mitad y comerte mitad por la mañana y mitad por la tarde. Bueno, llega la hora de comer. Seguimos probando comida callejera mexicana. Vamos a comernos unas tortas. A ver, hay diferentes opciones. Por ejemplo, mirad, esa piña que sí, yo me parece bastante interesante. Mirad, esa huevo que sí, yo también me apetece bastante interesante. Y mirad, esa chorizo que sí, yo me apetece. Mirad, esas tres. Vale, voy a querer una jarocha, venga, con huevo. Milanesa huevo y quesillo, sí. Vale, chicos, estas son las famosas tortas mexicanas. Fijaos qué pedazo de bocadillo, esta es mi mano. Y esto, para que os hagáis un día, me ha costado 58 pesos, o sea, 2,70 euros este bocadillo. Lleva huevo milanesa, que es como filete de no sé qué más rebozado. Y queso, ¿vale? Y luego le echan cebolla, le echan tomate, le echan un poco de picante. Así que nada, mi plan es, esto va a ser mi comida de hoy entera. O sea, me voy a comer mitad ahora y me voy a guardar mitad para la tarde o noche. Le pasé, eh. Madre mía. Cargada hasta arriba, tío. ¿Sí? Pabllo. Guau, qué pinta tiene. Está buena, eh. ¿Bien? Jodo. Está buenísima, tío. Vamos a comernos esto, a disfrutar de este día tan bueno que hace en México. Me está ayudando un montón este reto a apreciar la comida, a disfrutarla. Ya disfruto de siempre todos los días de normal, pero este reto me está ayudando a disfrutarla muchísimo. Y al final, por ejemplo, el no poder permitirme un café, no poder permitir cosas que a mí me gustan mucho en el día a día, me hace valorar muchísimo más todo. Y el tener que salir a vender para poder comer es un concepto de vida que yo, por suerte, nunca he tenido que hacer eso. Entonces, bueno, vivirlo también es como una lección. Entonces, mola mucho. Bueno, acabamos de reservar una noche en el donde vamos a dormir hoy. Sí, hoy voy a tocar cama, voy a descansar. Increíble. Por cierto, hoy me encanta porque el equilibrio que estamos haciendo del día había sido un día tranquilo de ver cosas en el parque, dar un paseo, etc. Y hemos podido, pues, aún así, ganar beneficio el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos gastado 58 pesos en lo que es la torta que nos va a servir para comer y para cenar, que son como 2.50. Y luego también nos hemos gastado en una habitación que estáis viendo ahora compartida yo y mi cámara, Juan, que nos ha costado 9 dólares. Entonces, dividido entre 2 sale a 4.50. Así que brutal. Vamos a ganar más de lo que hemos gastado el día de hoy. Y eso es perfecto porque seguimos jugando en positivo. Yo soy espectacular. Chicos, ¿qué pasa? O sea, para que venga alguien a quejarse de esto. Esto es maravilloso. Pero nada, chicos, esto es lo que te pagan 4.50 dólares en Ciudad de México. Hay que detenerse. Tiene pita a ser cómodo, ¿no? ¡Uy, qué chido de cagua, chaval! ¿Y el olor? Mira, para que hagas más dinero, tío. Para que te motive a hacer más dinero. Forma parte de todo esto del reto, chicos. Anda, vamos a dejar las cosas y vamos a darnos un paseo. Bueno, chicos, disfrutando de pequeños placeres. Bocadillo, frío, blandurrio, de cenar la mochila todo el día de lo que hemos comprado hoy, ¿vale? Pero vamos, lo voy a disfrutar más que nada. Madre mía. Vamos a buscar un sitio para que cenar, Juan. Yo aquí comiéndome los mocos, ¿vale? Y aquí muriéndome de hambre con ganas de comerme todo. Y aquí el tío cascándose semejante plato, o sea... Acabamos de comprar dos boletos para ver la lucha libre. Son 395 pesos, entre dos, que esos son 190 y poco pesos. Tachamos otra más de esa bucket list, que es ver la lucha libre. Aunque bueno, hasta que no vivimos la experiencia, mejor no cantamos victoria, que hay que sobrevivir hasta el viernes para poder vivirlo. Esos 197,5 pesos de nuestro contador, los eliminamos. Y nada, felices y que nos entras en la mano para ver esa experiencia. Vale, chicos, y estábamos volviendo de casa, a casa Juan y yo, y estábamos reflexionando acerca del reto y lo que estaba pasando en estos 30 días. Y conociendo a la gente que conocemos aquí en México y cómo están trabajando. Por ejemplo, al chico que le hemos comprado las tortas este mediodía, que era un chico que estaba ahí, que lo habéis visto, ¿no? Que nos ha puesto las tortas y nos ha dejado comer con él. Ahora, hemos estado hablando un poco con él acerca de su negocio. Y para que os hagáis una idea, como es mala época hoy, estas épocas que estamos viendo ahora mismo de ventas, él lo que hace es doblar horas y lo que está trabajando literalmente de 9 de la mañana a 10 y media de la noche. Probablemente para ganar un salario que puede ser equivalente a ganar, pues, o qué sé, 1.500, 1.300 euros en España. Claro, y a mí me hace pensar, porque digo, joder. Y yo, tío, que yo soy una persona que se lo decía a Juan, le digo, tío, es que yo me inspirto un día cualquiera en mi casa, en Zaragoza, en España. Y, tío, me inspirto por la mañana, me voy a tomar un café con mi madre, luego voy a entrenar, vuelvo, si me apetece tomar el sol, tomo el sol. Hago trabajo, obviamente, pero es un trabajo que no es tan sacrificado y me apasiona. Luego después, como comida muy rica, y si quiero, puedo, para pausarme a, por ejemplo, aprender a tocar el piano. Puedo hacer tantas cosas que es que aquí le preguntas a cualquiera de esas personas si harían todo eso y te mirarían con cara de loco o se lo dirían de ti o lo que fuera, ¿no? Es una cultura totalmente distinta, o sea, lo que estábamos viviendo en México, yo pensaba cuando hacíamos este reto, que iba a ser, pues, bueno, una lección para vosotros de, joder, mirad qué formas hay de emprender, mirad qué la gente lo que hace en todo esto. Pero, sin embargo, lo que me estoy dando cuenta es que la lección me la estoy dando yo con la cultura, el esfuerzo, con lo que trabajan ahí fuera y, realmente, con lo poco agradecido que estamos siendo la gente. Esos días que no tengo para poder tomar un café o poder cenar lo que quiera o pasar hambre o no poder dormir en una cama y tener que dormir en una cama así con la sábana sucia en un sitio, pues, de 4 horas la noche, me hace agradecer un montón la cama que tengo en Zaragoza y todo. Así que, bueno, lanzar ese mensaje así porque principalmente hago este reto para lanzar mensajes positivos y que, junto a mí, los aprendizajes que me voy llevando, me escribo por aquí, mañana os veo otra vez en el día 5 de este reto. Mañana, además, se viene un día apasionante, voy a intentar, a ver si lo consigo, vamos a intentar, voy a despertar pronto, de hecho, para intentar conseguir ese trabajo, que voy a trabajar en la frutería, así que, bueno, ya os contaré mañana. Pero, bueno, chicos, hasta aquí nos despedimos, buenas noches y os veo mañana. Haced el cambio.